mi gente bienvenido a otro vídeo más magistrales los dos garrotazos bolas cerca que impartió fernando tatis júnior mi gente clase de dos palos que le dio a los toyers fue a su propia casa y lo sentenció a muerte con dos palos otorgados quédate en el vídeo suscríbete comparte comenta para seguir creciendo miente nos dirigimos al primer inning viene fernando tatis júnior el partido 0 a 0 en el primer turno de la jornada de este partido le tiran un lanzamiento que se quedó alto para este alar lo por todo el led y colgando los detrás de la valla mi gente y gran palo para fernando tatis júnior que se apunta uno más en la cartelera del día mi gente gran palo un horror solo mi gente para festejarlo como es de costumbre fernando tatis júnior mi gente pero pasamos a la sexta entrada donde el partido está doado empatado fernando tatis júnior hace su entrada para enfrentarse con el segundo turno de la noche mi gente un partido 2 a 2 le hacen un picheo que éste da un fau por la detrás de la primera base mi gente pero esto no se queda aquí y sigue el enfrentamiento y le tira un lanzamiento que se le quedó totalmente afuera para él alarlo otra vez por todo el led film mi gente espectacular dos carrotazos otorgados por fernando tatis júnior mi gente el piche molesto por gran palo que otorgó fernando tatis júnior comenta qué te parece estos dos turnos espectaculares de fernando tatis júnior y la magnífica temporada que está teniendo suscríbete comenta comparte para seguir creciendo chau